Hey, ¿qué pasa peña? La historia de los ataques políticos con una naturaleza ideológica es algo de largo recorrido en España. Desde la segunda mitad del siglo XIX y todo el siglo XX podemos contar unos 20 magnicidios o por lo menos intentos de magnicidios sobre políticos, militares y reyes que formaban parte de las más altas estructuras de poder. Incluso algunos tuvieron varios, como el líder político conservador Antonio Maura o el rey Alfonso XIII, que sin éxito por parte de los atacantes sufrieron dos atentados cada uno. Toda esta colección de golpes al poder se inicia con el ocurrido contra la reina Isabel II el lunes 2 de febrero de 1852, conocido como el ataque del cura Merino. A la una y cuarto del mediodía, cuando la reina estaba en la entrada del palacio real, se acerca un hombre vestido de sacerdote. Se arrodilla delante de la monarca, toma su mano con la aparente intención de besarla, pero, en contra de todo pronóstico, saca un estilete, arma típica al Spanish, con una hoja muy delgada, estrecha y alargada, que servía para clavarse en los pulmones de las víctimas, haciendo que se ahogase en su propia sangre. Total, que el cura Merino sacó el estilete, apuntó sobre su objetivo y se le encasquilló. Bueno, no, no estamos en Argentina. Se la consiguió clavar en el costado. Por suerte para Isabel, el arma no llegó a rozarla gracias al recubrimiento de oro que llevaba su vestido, y a un corsé tan reforzado que resultó a prueba de cuchillos. Los motivos de por qué lo hizo nunca quedaron claros. Merino fue detenido al instante, juzgado rápido y ejecutado por el método del garrote vil. Por desgracia, de este acontecimiento, el cine nunca se hizo eco. Y en líneas generales, eso ha ocurrido prácticamente con todos los casos de intentos de acabar con una figura pública relevante. Que no hay reconstrucción. Aunque es cierto que existen excepciones y que hay fragmentos de la historia que están bastante mejor documentados. Justamente del siguiente del que os voy a hablar es una de esas. Se trata del atentado al general Prim. Prim. Escuchad esta. 27 de diciembre de 1870. El que en ese momento era presidente del gobierno y ministro de guerra, sufrió un ataque que le dejó heridas que acabaron con su vida tres días después. Y aunque los historiadores no hayan sido capaces de desvelar todo lo que se esconde aquí, detrás de su muerte se encuentra toda una trama política. Prim era un militar con una carrera impoluta dentro del ejército. Después de varios intentos frustrados de pronunciamiento, saltó al poder en 1868 mediante la revolución de ese año conocida como La Gloriosa. Ese golpe supuso el destronamiento y exilio de Isabel II y como os podéis imaginar, se generó un enorme vacío de poder tras eso. Prim, que en el fondo era monárquico, intentó buscar un sustituto a la reina y lo encontró en un joven llamado Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Ese aristócrata reunía las condiciones mínimas para gobernar. Era procedente de una antigua dinastía vinculada a la española, que la actual estaba vinculada a la francesa, ya sabéis de dónde vienen los borbones, y aparte era de carácter progresista y constitucional. El sobrenombre que recibió fue El Electo, porque a diferencia del resto de reyes que habían accedido al trono por la vía sanguínea, este lo logró a través de la elección, y eso suponía para los monárquicos una gravísima afrenta. Prim era uno de los que más había presionado porque subiese al trono Amadeo, y se había convertido en el brazo derecho del monarca. Quitando al militar de en medio se garantizaban un gobierno inestable y sin apoyos. Sería un rey extranjero en una corte de conspiradores. Y eso pasó, la muerte de Prín fue un duro golpe para los liberales. Si os interesa, sobre este personaje histórico y sobre su repentino final existen un par de películas. La primera es Prín, del año 1931. Estáis delante de uno de los primeros casos de soft power a través del cine que se realizaron en España. La cinta se estrena a final de la dictadura de Primo de Rivera, varios meses antes de que caiga la monarquía borbónica de Alfonso XIII. Si os doy este contexto es para que pongáis en relación el periodo con estrenar una película sobre uno de los personajes históricos que representó en su máximo exponente todo lo antiborbón. La cinta exalta la figura de este líder y explica las causas de por qué no querían un rey de cuna francesa mandando en este país. Aparte también muestra desde la preparación de la revolución gloriosa hasta que sufre el ataque. Por cierto, es posible que Prín muriese por culpa de los médicos y su mala gestión a la hora de tratar sus heridas. El metraje no se corta a la hora de señalar a los borbónicos como instigadores y promotores en la sombra. La cinta es muda y aquí en YouTube se encuentra en una calidad horrible, pero os puede servir para saciar la curiosidad sobre la historia de Prín. Aunque si queréis ver las teorías y las intrigas palaciegas relacionadas en particular con el ataque a esta figura histórica, hay una película del 2014 producida por televisión española titulada Prín, el asesinato de la calle del turco. Y bueno, continuamos con los magnicidios en España, que tuvo unos años muy calentitos. ¿Recordáis a Amadeo de Saboya, que acabó de comentar su ascenso al poder? Bueno, pues solo un año y medio después de que segaran la vida de Prín, el rey electo, volviendo de un paseo por el Jardín del Retiro, que ya sería tarde, serían las 12 de la noche y cerca de la plaza de ópera, a escasos 200 metros del Palacio Real, varios hombres disparan sobre él y su mujer. Ambos salieron ilesos, pero el caballo que tiraba del carruaje donde viajaban recibió tres disparos, cayendo al entrar en palacio. Quien estuvo detrás de este golpe tampoco se supo nunca, aunque como siempre surgieron teorías. En este caso fue Benito Pérez Galdós el que dedicó unas palabras con lo que había investigado. Nunca llega a aclarar quiénes fueron los que diseñaron todo este golpe, pero sugiere que fueron los mismos que atentaron contra Prín, es decir, el ala más dura y conservadora de los monárquicos proborbones. Sobre este personaje histórico hay una película muy poco histórica titulada Estrella Fugá, donde el director expresa sus pulsiones más primitivas y sus perversiones más secretas a través de un personaje real. Seguramente el director diga que es una versión libre e intimísima sobre la psique de Amadeo, el que quiera que la vea y que saque sus conclusiones. Después del ataque que sufre Amadeo en 1872, no habrá que esperar mucho. En 1878 un anarquista de oficio barrilero llamado Juan Oliva Muncusi atacó al rey Alfonso XII con un revólver sin acertar ningún tiro. 18 días después fue ajusticiado mediante garrote vil. Tan solo un año después otro libertario llamado Francisco Otero González y de oficio panadero se puso delante del rey cuando volvía de un paseo por el retiro y le disparó, fallando por centímetros el blanco en la cabeza. Este tipo tenía una pastelería que apenas le daba para vivir a él y a su compañera, por lo que pensó en suicidarse, pero alguien le dijo que era mejor que atentara contra el rey. Al fin y al cabo, si se quitaba la vida era un desgraciado menos. Y si se la quitaba el rey era una desgracia menos. Si os fijáis, ambos casos fueron perpetrados por libertarios que estaban aplicando la nueva estrategia de la propaganda por el hecho, aprobada por la Internacional celebrada en 1877. Y así siguieron sucediéndose atentados anarquistas hasta 1893, año más que convulso. Tres ataques contra las autoridades. Primero contra el general Martínez Campos por Paulino Payas, que lanzó dos bombas contra el carruaje donde viajaba el militar mientras gritaba ¡Viva la anarquía! Al general no le pasó nada y él fue fusilado a los pocos días. Un par de meses después, otro tipo, llamado Santiago Salvador, entró en el Liceo de Barcelona, lugar de reuniones de la burguesía catalana. Subió hasta la quinta planta y dejó caer dos bombas Orsini. Recibe este nombre en honor del revolucionario que las inventó, otro anarquista llamado Felice Orsini. Los motivos que dio Santiago Salvador fueron que las autoridades no le dejaron recoger el cuerpo de Paulino Payas tras la ejecución de su compañero. Sobre este último, Gaudí, que siempre simpatizó con la lucha obrera y el anarquismo, hizo su libre interpretación de la manzana prohibida de Eva, esculpiendo a Santiago Salvador con una bomba en la mano, en vez de con la fruta prohibida. Todo esto es en la Sagrada Familia de Barcelona, por supuesto. Fijaros bien en la escena, sobre él podéis ver una serpiente que está entregándole el artefacto. Esta catedral, la Sagrada Familia, se diseñó como templo expiatorio para alabar los pecados de la ciudad, o así lo interpretaba Gaudí. A menudo se utilizan símiles de pastelería para referirse a la arquitectura modernista, a sus formas dulces, de pastel, que evocan a la casita de Hansel y Gretel y etc. Sin embargo, la arquitectura de Gaudí es caníbal, en palabras del propio Gaudí. La Sagrada Familia parece en llamas, es una especie de metáfora inconsciente de una ciudad que se consume a sí misma. En fin, que sobre estos golpes anarquistas en el arte solo encontrarás esta escultura, ni pelis ni dokus. Esos últimos años del siglo XIX fueron muy duros. Las autoridades, acostumbradas a ejercer la violencia y no a recibirla, decidieron en 1896 endurecer las penas y hacer una persecución indiscriminada sobre anarquistas, que se conoce como el proceso de Montjuic. El resultado, 400 detenidos, más de 20 penas de muertes y cientos de acusaciones de torturas por parte de la Guardia Civil, que por supuesto fueron silenciadas. En ese contexto de represión aleatoria, un periodista italiano, muy indignado por los testimonios de los torturados durante este proceso, decide cruzar los Pirineos y tomar cartas en el asunto. En su viaje, contactó con independentistas puertorriqueños y cubanos, que también estaban conspirando contra las instituciones desde el otro lado del charco. Ellos convencen a Anglio Lillo, que es como se llama el protagonista de esta historia, de que vaya a por Cánovas del Castillo, presidente del gobierno, que en ese momento se encontraba de vacaciones en un balneario en Euskadi. Así que bueno, viajó hasta allí para disparar tres veces contra Cánovas, acabando con su vida. Días después, el italiano también muere en manos de las autoridades a través del garrote vil. El New York Times publicó un artículo diciendo que Anglio Lillo murió valientemente. Y eso es raro, porque no es muy habitual que no se criminalice la lucha social. Sea como fuere, lo que tenemos aquí es uno de los picos más altos del pulso que se dio entre anarquistas y autoridades durante finales del siglo XIX y principios del XX. Se produjo una super espiral de violencia. A cada acto de represión por parte del Estado se respondía con un atentado, y esto generaba un recrudecimiento en la forma de actuar de las autoridades, lo que promovía el golpe a una autoridad mayor, lo que aumentaba la represión, y así indefinidamente. Y no se quedan aquí las cosas, el número de atentados es infinito. De hecho ahora vamos a entrar con atentados a monarcas. En 1905 el rey Alfonso XIII en Francia sufre el ataque de un libertario alicantino. Al año siguiente, en 1906, Mateo Morral ataca de nuevo al rey con una bomba Orsini. En ambas situaciones el monarca sale ileso. No corre esa misma suerte José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros, que en 1912 es asaltado mientras ojeaba el escaparate de una librería. El autor del crimen fue perseguido, pero antes de que lo capturasen utilizó sobre sí mismo la pistola que ya había usado con canalejas. Ese mismo año, apenas un par de meses tras el acontecimiento, se filma una reconstrucción. Lo interesante de este archivo visual es que muestra imágenes reales del funeral. Todo este ciclo de violencia se cierra el 20 de diciembre de 1973, momento en el que ocurre el último magnicidio que ha conocido el Estado español hasta nuestros días. Se realizó sobre el almirante de Marina Carrero Blanco, que solo unos días antes había logrado el puesto de presidente del gobierno de España. ETA ya había elegido a este político como objetivo varios años atrás. Habían caído en la cuenta de que, pese a ser una pieza fundamental del régimen, el tipo apenas llevaba escolta. A falta de tres días de realizar el ataque sobre Carrero, Franco le ascendió de almirante de Marina a presidente del gobierno. Al día siguiente, su escolta se había multiplicado considerablemente. Eso obligó a ETA a replantear el secuestro, porque en un primer momento es lo que se buscaba, no quitarle la vida, sino llevárselo a conocer Euskadi. El plan se rompió y tuvieron que reevaluarlo todo. Finalmente, se decidió bajar unos explosivos del norte y preparar el golpe. Como no sabían la cantidad de goma 2 que necesitaban, tomaron más de la cuenta, por eso, cuando se ejecutó el acto, el coche de la víctima acabó dentro del patio interior de un convento. Sobre esta historia ya le dedicaremos un vídeo en particular pormenorizado de cómo fue todo. De hecho, pocos magnicidios están tan bien documentados como este. Un periodista vasco entrevistó a los componentes del Comando Chiquia, que fue el que se encargó del asunto. Sobre este acontecimiento tenéis dos películas. La primera es Comando Chiquia, realizada en 1976 y que utilizó material extraído de las declaraciones policiales y judiciales. Es, en pocas palabras, la interpretación de las autoridades. Por otro lado, hay otra cinta más que recoge la otra cara de la moneda. Su título es Operación Ogro y se diseñó sobre un libro que tiene el mismo título. El autor es Gilo Pontecormo y se encarga de transformar al lenguaje audiovisual las entrevistas a los tres protagonistas que pusieron el artefacto. En este se habla de las dificultades que tuvieron para hacer el hoyo donde depositaron la bomba, de los problemas como vascos en la gran capital, porque se trata de un Madrid franquista cargado de prejuicios con la gente de ciertas regiones. Os aconsejo ver las dos y que saquéis vuestras conclusiones, pero sobre todo creo que es útil para aprender a identificar y diferenciar un discurso oficial de uno construido por quien lo vivió. Las repercusiones del ataque a Carrero fueron inmediatas. Hubo un cambio en la cadena de mando. El rey, Juan Carlos, se convirtió en el número 2, allanando el camino a la monarquía volvónica para tomar el control del país cuando cayese el dictador. Y eso pasó, aunque pude imaginar que justamente ese no era el objetivo de la banda. Haciendo el análisis de este vídeo, algo de lo que me he dado cuenta es que de los pocos casos que han decidido pasarse a celuloide, nunca, nunca, nunca se abordó el tema de un magnicidio a una figura que representase la monarquía. Esto me resulta cuanto menos curioso porque los golpes contra esta institución son los más altos que se podrían dar, es decir, supone golpear contra la punta de la pirámide. Además, detrás de casi todas esas acciones hay una historia cuanto menos curiosa donde se mezcla la conspiración, la justicia social, la rabia de los desfavorecidos, el ansia de poder de los privilegiados y muchos más ingredientes. Pienso que si justo los ataques a la monarquía no se mencionan es porque en España está blindada a esta institución. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto, la marca de cervezas Corona aquí es coronita, porque no se puede comercializar con el símbolo de la realeza. Otra cosa que también me ha llamado la atención es cómo nos encontramos este tipo de estrategias de desestabilización social por parte de todas las ideologías políticas. Conservadores como los que eliminaron a Prim, revolucionarios como los que acabaron con cánovas o nacionalistas como los de Carrero. No existen ataques buenos ni tampoco malos. No es una tarea de quien mire la historia hacer un planteamiento tan dicotómico y dualista. Todos ellos corresponden a un contexto que debe servirnos no para justificar o repudiar lo que ha ocurrido, sino para comprender los procesos. No existe una causa única que dé sentido a por qué España durante 130 años realizó 20 intentos de magnicidio. Bueno, bueno, ahora que lo pienso, siempre que alguien concentre el poder, siempre que haya un modelo vertical, se corre el riesgo de que alguien quiera tomar ese rol. En Argentina, Cristina Kirchner se ha sumado a la lista de personas que han sido violentadas mientras ocupaba un puesto de responsabilidad. Ahora en el canal de Antropología y sin cine de por medio repasaremos cuáles fueron y qué movió a los protagonistas a arriesgar su vida por robar otra. Os espero ahí. Debería de estar saliendo en estos instantes en pantalla una imagen que os enviará ese vídeo. Y ya está, espero que el vídeo de hoy os gustase. Me gustaría enviar un saludo a Carmencita, a Benita del Peco y a Rodrigo Alfaro. También a Andrés Ruiz, Esteban Benítez, Nicolás Camistia y Leonidas Esquivel. Soy ácido para los ojos, estás en la Filmo y nos vemos en los vídeos.